Soy de la cuadra de los buenos Lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, 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 hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador Voy hoy luchando en mi vida, con la mente firme y fija Para mantenerme fiel a mi Señor Y ya nada me desanima, aunque hable y aunque diga Voy en busca de sanar mi corazón y lucho, lucho, hay como lucho Por poder entrar al reino que el Señor me prometió Y lucho, lucho, hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme Busco siempre fuerza en mi oración Lucho, lucho en contra de tempestades Porque me siento orgulloso de llevar esta misión Y lucho, lucho, hay como lucho Por poder entrar al reino que el Señor nos prometió Y lucho, lucho, hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador El luchador, el luchador Ahora me llaman, el luchador El luchador, el luchador Ahora me llaman, el luchador Soy de la corra de los buenos, de un estirpe de guerreros De la gente del Señor Y lucho, por ganarme un pie al cielo Máscara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, 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 hay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador